Hola gente, con la cuestión del terrorismo tristemente de nuevo omnipresente en el timeline del mundo, no es difícil para nosotros, como nicaragüenses, conectar los puntos de coincidencia entre los extremistas y fanáticos terroristas de Medio Oriente y nuestra producción local. Y ni siquiera tenemos que ir muy largo, el dictador en jefe, esposo de su esposa, papá de sus hijos, macho alfa del Carmen, nos ofrece un ejemplo claro de esto. El tipo que para que lo dejaran volver al poder juró respetar la constitución y los derechos humanos, que juró que jamás volvería a repetir los errores del pasado, como censurar los medios, confiscar, es decir, robarse lo ajeno, no provocar más derramamientos de sangre de hermanos sobre nuestro pendón bicolor, no volver a perseguir a la iglesia. En cuanto se volvió a encaramar en el macho del poder, empezó a hacer justamente todo eso que había dicho que no volvía a hacer. Y bastante más, demostrando ser tan terrorista como sus camaradas del Oriente Medio. Es más, los invito a hacer un experimento. Tomen una foto de los terroristas con pasamontañas en camionetas Hilux de las que circulan a cada rato por las calles de Nicaragua y compárenlas con las de los dementes terroristas del Medio Oriente. Y díganme si no parecen clones los unos de los otros. Una cosa interesante, sí, es que siendo Ortega como es, de desbocado, fanático y bufón, no haya celebrado con desparpajo el ataque terrorista de jamás. Cosa que todo quien lo conoce esperaba. Pero que por otro lado tampoco lo haya condenado. Cosa que por supuesto nadie esperaba. Si yo fuera miembro de cualquier unidad de inteligencia internacional y conociendo lo servil que es Ortega con los criminales sudamericanos y centroamericanos y de otras partes del mundo a quienes ha ofrecido guarida en Nicaragua, me daría la tarea de averiguar si detrás de ese silencio prudencial no está más bien el ánimo de mantener un perfil bajo para eventualmente ofrecerle Nicaragua de guarida a los terroristas de jamás. Y es que conociendo de dónde le arranquean las neuronas al tirano sería lo más obvio. Después de todo, jamás y el FSLN son hermanos de sangre. La sangre de quienes se han convertido en sus víctimas. Tanto de los que han declarado como sus enemigos como de los que manipulan para cultivo de terroristas o escudos humanos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.